El PSOE no deja de sumar condenas, imputaciones y testificaciones en Analucía. Tanto es así, que ya se acerca a los 600 imputados en la comunidad, de los que aproximadamente 500 corresponden a la trama de los ERE, por el que se sigue investigando el paradero de unos 5 mil millones de euros. Esta cifra supera ya con creces incluso a otra que también debería avergonzar al socialismo, la corte de 452 asesores a dedo que tiene el presidente socialista del gobierno, Pedro Sánchez. Según los presupuestos generales del Estado para 2021, el ejecutivo de Pedro Sánchez cuenta con 452 puestos a dedo, frente a los 294 del gobierno de Mariano Rajoy en su último año de legislatura, en 2018. Un aumento superior al 50% en asesores, y un pago latino aumento también en corruptos en Andalucía. Precisamente esta semana, la Audiencia Provincial de Almería juzgará a José Pérez, exalcalde socialista de Oria, Almería, por recibir 9.500 euros de fianza por la adjudicación del bar-restaurante de la piscina municipal. La Fiscalía pide 6 años de prisión, y un total de 20 de inhabilitación especial para empleo y cargo público. Es el último socialista que puede quedar condenado, pero hay muchos más sobre los que, sin estar ni siquiera investigados, planea la sombra de la corrupción. Aunque aún no le ha tocado directamente, el alcalde socialista Juan Espadas es uno de los más claros ejemplos de haber estado en muchas de las presuntas corruptelas socialistas sin, de momento, haber sido investigado por ello. Y es que Espadas se codaba con los principales implicados en la trama de los ERE. Ha estado en reuniones en las que se aprobaban las presuntas subvenciones irregulares del caso Isofotón, y su mujer es una de las 84 personas presuntamente enchufadas en la FAFE. Y ahí no queda la cosa, toda vez que, como venimos contando en Ocliario Andalucía, hay tres ministros implicados por una de las tramas más candentas en estos momentos de la corrupción socialista en Andalucía, Isofotón, empresa que se regó con millonarias subvenciones irregulares estando prácticamente arruinada. El juez investiga ahora estas subvenciones para saber el paradero de estos fondos, aprobados entre otros por los hoy ministros María Jesús Montero y Luis Planas. Así como el funcionamiento de Isofotón, empresa en la que acabó trabajando la O y también ministra Teresa Rivera. Sea como fuere, lo cierto es que en Andalucía ya hay casi 600 imputados socialistas, o relacionados con las corruptelas socialistas. Una cifra ya incluso más alta que el número de asesores con los que cuenta Pedro Sánchez en la Moncloa.